¿Qué tal queridos, queridas? ¿Cómo están chicos? Yo soy Alexander Gray. Bienvenidos una vez más a este pequeño videoblog donde vamos a hablar acerca de los 5 meses que ya estamos cumpliendo en hormonas. Ya sé, discúlpenme, ahorita se me escucha un poquito la voz cansada, creo que estamos cambiando de clima, perdón. Y pues obviamente se me escucha un poquito la voz ronca y vamos a tratar de hacer el video lo más chico posible para que no me alargue. Bueno, ya 5 meses en hormonas, ¿qué es lo que estaba observando? Pero ahorita nos vemos delegadas porque ya estamos haciendo ejercicio, pero de ahí no he visto muchísimos cambios. De hecho, nada más puedo decirles que el rostro, ya ahorita me maquillo, ya me veo completamente mujer. Bueno, no completamente porque me delata la espalda, pero pues ya se me ve más femenino, ¿no? De hecho, les voy a enseñar mi silueta para que vean cómo se ve. Disculpen ustedes, dirán que a lo mejor se ve un busto prominente, pero realmente no. O sea, estoy completamente plana, ¿ya ven? Miren, miren, y miren, o sea, tengo unos brazos de hombre horrible. Ay, pero bueno, este, esta es mi silueta. Déjenme enseñarles, ahí está. Esta soy yo ahorita en 5 meses. Podrán darse cuenta, apenas como que siento que me van haciendo la cadera. Estamos haciendo ejercicio, por eso a lo mejor se me notan acá los cuadros. Y pues de pompa igual, este, ya me están haciendo un poquito. Ya un amigo me dijo que ya estoy teniendo el cuerpo de una mujer más o menos buena, pero que siempre me va a delatar lo que es el pelo y la espalda. Y bueno, el pelo ya está creciendo, pero la espalda, eso son cuestiones que no puedo cambiar, que no puedo hacerle cirugía, ni modo. Deben que aceptarlas. Hay dos chicas a las cuales les quiero mandar un saludo y un beso. Ellos se llaman Lucía y Erin. Erin porque ya va a cumplir 9 meses y ella ya prácticamente se ve una mujer completa. Y Lucía también porque a sus 3 meses ya le dicen señorita. De verdad, muchísimas felicidades. Un beso. Dios me las bendiga, queridas, de verdad. Felicidades. Están cumpliendo el sueño. Y pues yo desgraciadamente no puedo porque yo soy de complexión robusta. Ni modo. Tengo que aceptarlo. Pero bueno, ¿qué cambios he visto ahorita aparte de lo del rostro? Pues les digo, muy pocos realmente. Ahorita, ¿de qué les puedo hablar en estos 5 meses? Ya estamos colaborando ahí en algún lugarcito. Ahorita no les puedo decir mucho para que no se queme, para que se concrete bien. Y pues solamente espero que ya posteriormente les dé los links para que nos vean a nosotros, para que nos compartan y esta familia vaya creciendo porque realmente es algo maravilloso. Espérenlo. Y de ahí he estado investigando acerca de institutos donde puedan operar cuerdas vocales porque sí me gustaría hablar completamente femenina. He estado escuchando mis videos desde el primero que yo tengo que subí aquí a YouTube y otros que ya he tenido desde la universidad. Y sí, la voz se ha suavizado un poco, pero todavía es relativamente muy varonil. Entonces yo sí quiero operarme para sonar como mujer, pero no quiero sonar plástica. Hay un video que si ustedes pueden investigarlo se llama Entrevista a transexuales, otro rollo, así búsquenlo. Y la chica que se llama Cassandra, ella ya habla como mujer, pero su voz es como Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexandra Ibrey. Bienvenidos una vez más a este vlog. O sea, es algo como que muy plástico, ¿no? Y hay otro instituto allá en Japón que cuesta 8 mil dólares la operación, pero supuestamente dice que la voz se te vuelve femenina. He estado escuchando los testimonios y sí, efectivamente, se escucha muy femenina la voz, pero yo siento que a lo mejor modifican el audio pues para ganar propaganda. Pero pues de todas formas, si ustedes saben de aquí en el instituto o de chicas que se hayan operado las obras vocales aquí en México y que me lo puedan recomendar, adelante porque les digo, a mí me encanta y me fascina cantar, es mi pasión. Entonces una amiga me comentó que se pierde el vibrato y la verdad no quisiera perderlo porque a mí me fascina, es mi hobby, es la manera en como yo me desestreso realmente y ahí es donde me puedo convertir en otras personas. Y ahorita pues ya como salimos más producidas, ya salimos más con tacones, ya no he tenido pues gracias a Dios problemas con gente transfóbica, no pasan más que de miradas y comentarios pendejos, pero pues mientras no te lo digan en la cara, ahora sí con mi Sada Mohamed, que todo se te resbale, mojarrita enjabonada, o sea, si les molesta mi brillo, mis amores, pónganse lentes, o sea, ubíquense. Y he pasado ya al baño de mujeres en algunos bares, no me he lanzado a los antros, esperemos ya en un futuro ya lanzarme para ver si me aceptan o para ver si no hay problemas en que entre el baño de mujeres. ¿Por qué? Es que miren, hagan de cuenta que a mí en lo personal ya no hago parada, ya la hago sentada. Entonces el baño de hombres es un asco, o sea, realmente es un asco porque luego hacen competencia a los hombres de que le quieren atinar al hoyito de la botella de la chela, entonces le pueden atinar a ese pinche hoyito pero no pueden atinarle ahora sí a la mendigata, a ese puto hoyote que tienen ahí y dejan todo orinado y es algo muy gross, o sea, algo súper asco, o sea, la neta. Pero bueno, entonces, gracias a Dios les digo, no me han tratado mal. Después de mi ataque de bipolaridad regresamos a la calma. Y pues esto ha sido prácticamente todo por hoy, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, suscríbanse a mi canal, compártanlo para que conozcan mi testimonio. Nos vemos para la próxima, esperemos que la semana que viene tener un poquito de tiempo para hacer otro video para ustedes, a lo mejor una entrevista con algún personaje o a lo mejor yo en las calles de Jalapa buscando ver qué encontramos, pero esperamos tener algo nuevo para ustedes. Entonces, Dios me los bendiga, cuídense, les mando un beso. ¡Chau!